Este segmento es presentado por Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores y Curves, el máximo nivel de desempeño al alcance de tus pies. Ya estamos en nuestro segmento de running, ya se encuentra con nosotros nuestro running coach invitado de esta semana. Larry Campo. Larry, bienvenido nuevamente a la Red Fit. Un gusto compartir el segmento de Ronnie con vos de esta semana y te agradecemos mucho el tiempo, Larry. Muchísimas gracias y ahí siempre encantado de estar por aquí acompañándolos. Muchas gracias, Larry, ahí por el tiempo y por haber aceptado la invitación. Va a ser un gusto ahí platicar este ratito con vos. Te cuento el tema de esta semana, Larry. Tips, consejos de cómo incrementar nuestra velocidad al correr, Larry. Ok, perfecto. Sí, es un tema que mucha gente creo que lo tiene en mente y que busca, sí, todos queremos correr más rápido y las carreras y todo, pero me voy a ir un poquito a lo básico, ¿no? Y antes que todo, tenemos que tener establecidas nuestras metas, sin saber cuáles son nuestras metas y que sean reales y alcanzables, ¿no? O sea, porque yo quisiera correr una maratón abajo de 2 horas 30, pero probablemente o me tome más tiempo, o pues no pueda yo estar preparado en ese específico tiempo que yo quisiera tenerlo, ¿no? Entonces, las metas es específica que tienen que ir ahí de la mano y ser alcanzables, ¿no? Lo importante es lo que mencionabas porque muchas veces, cuando no establecemos bien las metas, como vos lo decís, incluso nos podemos llegar a desmotivar, ¿verdad? Sí, 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 frustración, exacto. Entonces, evitar esa parte. Como te mencionaba, así las metas, ahí tienen que ser muy claras, ser objetivas, ¿no? Para saber qué es lo que podemos hacer y, bueno, comenzar a trabajar en ellas. Y luego, pues, muy básico también es el control de nuestra alimentación y nuestro peso. Esto va totalmente amarrado a querer ser más veloces también y tener un mejor rendimiento en este tipo de disciplina. Me gustaría también mencionar el trabajo de técnica para correr, como el trabajo de fuerza, que muchos corredores, muchos atletas, como que lo van obviando o no le dan esa importancia. A veces lo he visto y me ha pasado también creo que en algunas etapas sobre un trabajo de fuerza y la gente dice, no, a veces no lo hago y lo voy a tomar de descanso, ¿no? Y pues el trabajo de fuerza también nos da esa base para poder soportar el siguiente tip, que en este caso es el ir adquiriendo el volumen de entreno según la distancia y según esa meta que establecimos desde el principio, ¿no? Si yo quiero correr una maratón, pues no es de la noche a la mañana y tengo que acostumbrar a mi cuerpo para poder llegar a alcanzar esos volúmenes, soportarlos y cuando me refiero a soportarlos es no perder forma cuando yo voy corriendo, que eso le pasa a mucha gente, que puede correr tal vez 10 kilómetros muy bien y luego comienza a caer su rendimiento, hasta la estructura física se comienzan a casi a descomponer, ¿no? Y es un poquito de ese tema. Y por ahí cuando sucede eso también es porque también no has trabajado la parte de fuerza que mencionabas anteriormente, ¿verdad? Sí, definitivamente. Quizás tu cuerpo no está lo suficientemente fuerte para mantener esas cargas de trabajo y por eso es que es importante el trabajo de fuerza. Sí, y el trabajo de fuerza aquí no es para aumentar masa muscular, porque eso muchas veces pasa con los atletas de endurance o de largas distancias. Dicen, no, es que no quiero hacer tanta fuerza porque eso me pone pesado y no. O sea, realmente lo que haga trabajar es tu potencia, tu fuerza muscular a través de la potencia y que es que tus músculos soporten esas cargas y las puedan mantener durante más tiempo. Entonces es un poquito de ese tema. Evitar el sobreentrenamiento y esto pasa mucho porque a veces no tenemos la guía o el conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer y el sobreentrenamiento es totalmente contraproducente. Entonces hay que evitarlo, hay que saber qué es lo que tenemos que hacer, cuántos kilómetros. De hecho hay una base que te dice, pues cada dos, tres semanas puedes ir aumentando el kilometraje, pero ya que tu cuerpo está acostumbrado, pero tenemos que tener esa guía. Si es a través de un entrenador, si es a través de un plan de entreno o si es el propio conocimiento, pero saber que no nos estamos sobreentrenando. Y luego viene la parte del descanso. La gente a veces no quiere descansar. Tenemos un día de descanso y dicen, no, es que me siento que estoy perdiendo. Y no, el cuerpo necesita descansar. Y de hecho, pues también es la calidad del descanso que le podamos meter a nuestro cuerpo, ¿no? Dormir bien, pues alimentarnos bien porque eso es parte de nuestro descanso. O sea, es la parte nutricional también. Y es parte del entreno, el descanso, ¿verdad? Y es parte del entreno, el descanso, ¿verdad? Que a veces no lo vemos de esa manera o desde ese punto de vista, ¿verdad? Que el descanso es parte del entreno, ¿verdad? Sí, definitivamente. De hecho, si alguien no duerme bien, tu cuerpo no recupera bien. Y está comprobado científicamente que solo en las horas de sueño es donde el cuerpo puede recuperar de una mejor manera. Sí, entonces a veces creo que algunos atletas como se veía en esa parte. Y es un poco, para el atleta es estresante. Él a veces quedarse inactivo un día muchas veces. Y bueno, hay descansos activos, hay diferentes tipos de descanso, pero saber que lo estamos haciendo bien también va un poquito. Y ahí entra mucho la parte de tener esa idea que te mencionaba y saber que estás cumpliendo con un buen plan. O sea, no te estás sobreentrenando y estás respetando tus descansos y esto va a permitir que estés en mejor estado de forma para los siguientes entrenos que te toquen, ¿no? O sea, entonces definitivamente ya luego podríamos ir platicando un poco de si conocer tus umbrales, conocer tu V o 2 máximo, tu umbral de lactato, umbrales de velocidad. Que te va a permitir ir ahí como estirando un poco tu rendimiento. Pero ya eso es un poco más a lo específico. Todo lo que te acabo de platicar es un poco más básico y que todos los atletas o cualquier persona que busca correr más rápido debería de tomarlo en cuenta desde el principio. O sea, no quieres saltar esas etapas porque luego vienen lesiones o viene esa parte de frustración porque no estoy logrando alcanzar las metas que en algún momento me propuse, pero puede pasar. Ok, buenísimo. Me llama bastante la atención la parte del sobreentreno y el manejo de las cargas de entreno y ese incremento que tienes que ir haciendo, ¿verdad? Porque incluso se manejan porcentajes que puedes ir aumentando semanalmente, que no te puedes exceder de esos porcentajes porque lógicamente caes en un sobreentreno, ¿verdad? Y también entender que hay semanas en las cuales va a seguir aumentando las cargas de entreno y va a haber semanas en las cuales se le llaman mesetas, ¿verdad? Sí, en las cuales mantienes esa misma carga para luego volver a incrementar. Exactamente. Es algo que uno va haciendo, ¿verdad? Al final son ciclos. Al final tenemos que establecimos bien nuestras metas con tiempo adecuado y vamos a poder hacer esos ciclos y respetarlos de esa manera, ¿no? Lo que mencionabas definitivamente va por ahí, o sea, el respetar esa carga de entreno y no pasarte o no llegar a allá también puede ser algo malo porque si no, pues no estás explotando tu cuerpo de la mejor manera. Tiene que estar balanceado tu entreno, tiene que estar balanceado, respetar esa guía que podamos obtener a través de un plan de entreno, a través de un entrenador o si es nuestro conocimiento, como te decía, si yo a mí me gusta investigar un poquito sobre ello, pero saber qué kilometraje es el ideal, también el volumen o tiempo de entreno, ¿no? Porque a veces no es el kilometraje, va a depender un poco también de lo que queramos y según las metas que tengamos, es totalmente diferente el volumen para alguien que quiere correr una maratón, a alguien que va por un 21K, a alguien que lo que quiere tal vez sí ser más rápido, o sea, regresando a esa parte, pero tal vez en un 10K y no le interesa la larga distancia, pues ahí hay para todos, ¿no? Entonces, es un poco. Buenísimo. Cuando un corredor está enfocado en mejorar su velocidad, en mejorar tiempos, Larry muchas veces no quiere esos fondos en los cuales se corre a un ritmo lento, y por ahí hasta hay una frase que dice que para correr rápido hay que aprender a correr lento, ¿verdad? Esto es un poco de autocontrol y sí, le pasa a todos, o sea, yo estoy haciendo un fondo y quiero llegar, quiero pegarle, quiero a ese ritmo con el que voy a competir y no, no se trata de eso. Yo le digo a muchos atletas de que cuando hacemos trabajos de intervalos, de velocidad, no siempre son a tope, o sea, no tenemos por qué llegar siempre a un umbral máximo de esfuerzo para que ese entreno tenga el resultado que estamos buscando, y pasa mucho con los entrenos de larga distancia o de fondo, o sea, tenemos que ir y sí, o sea, prácticamente lo que mencionaba, ¿no? O sea, hay que correr lento para luego poder correr rápido, y eso es parte de la adaptación que le metemos a nuestro cuerpo. Claro, porque también hablábamos acerca de depurar tu técnica para correr, ¿verdad? Y muchas veces, este, a paso lento es donde se practica y se mejora la técnica también, ¿verdad? Sí, esto pasa como en cualquier disciplina, cualquier deporte, o sea, pasa hasta en los trabajos de fuerza, en un gimnasio. Lo primero que tenemos que hacer antes de llegar a hacer una carga máxima, vamos a curar nuestra técnica para que luego, cuando queramos ir incrementando, pues lo hagamos mejor, ¿no? Y que seamos eficientes a través de ello. Entonces, igual pasa con la parte del running, que en este caso, si tenemos una mejor técnica y la trabajamos desde un principio, haciéndola adecuadamente, pues al principio va a ser un poco lento el trabajo de técnica, entendiendo qué es lo que estamos haciendo y que nuestro sistema nervioso lo vaya captando, ¿no? Entonces, luego ya lo ponemos un poco más en práctica, y sí, ya nos va a permitir ir haciéndolo con más velocidad y de otra manera más adecuada. Ok, buenísimo. Pues un gusto haber estado compartiendo el segmento de Ronnie como de esta semana. Larry, quisiéramos terminar hablando acerca de tus últimas competencias y nos quiero compartir ahí un poquito. Sabemos de que adicionar a ser coach, pues también sos atleta. Así es. Es por ahí que nos platicas acerca de tus últimas competencias y que tenés planeado de aquí a que termine el año. Bueno, pues muchas gracias, perfecto. Hace prácticamente un mes estaba compitiendo en Francia. Un half, Montblanc, se llamaba la carrera. Durísima la carrera, fue una experiencia espectacular. Ahí en la bicicleta iba yo para arriba, mucha parte de montaña, pero apreciando ahí la oportunidad de estar ahí, estuvo bastante bonita. Y para cerrar el año que tenemos el World Championship de 70.3 en Utah, ahorita a finales de octubre. Así que para eso nos estamos terminando de preparar. Mauricio, ya estamos aquí casi un mes. Sí, cuatro semanas prácticamente. Entramos a las últimas cuatro semanas del plan ya para llegar y ya con eso termino un poco la temporada. Y ya pensando en lo que se viene el otro año, porque también se viene bonito. Ok, buenísimo. Pues ahí vamos a estar muy pendientes de esta competencia que tenés a finales de octubre. Si nos quieras mencionar cómo apareces en redes sociales para colocarlas ahí en pantalla. Perfecto. En la página del coaching aparezco como Westry Coach. Y en la página personal estoy como Wesley-10. Ahí estamos a la orden. Buenísimo. Ahí la vamos a estar colocando en pantalla. Y no queremos despedirte sin antes entregarte un regalo de parte de uno de nuestros patrocinadores de Highlands. Muchísimas gracias. Para esos días en los cuales uno amanece adolorido, para que el dolor no detenga tu entreno. Muscle Therapy. Hablábamos acerca del descanso, que es importante para esas noches en las cuales quizás uno le cuesta dormir. Y por aquello de que hayas padecido o padezcás de calambres, Legtramps. Y recordarles de que los productos de Highlands nos encontramos de venta en Forest Running Shop. Te agradecemos nuevamente el tiempo, Larry. Con gusto haber estado platicando con vos esta ratita. Muchísimas gracias por la invitación y por el regalo. Hombre, gracias a vos. Muchas gracias a Larry. Este fue nuestro segmento de Running. Continuamos con más. Presentado por Forest Running Shop, una tienda de corredores para corredores. Y Currx, el máximo nivel de desempeño al alcance de tus pies.